Muy buenas, siento que estamos en Benja, bueno, vieron el video, el de que subí el otro día, que estuve, que estuvo jugando otro showtuber, que lo tengo aquí suscrito. En el Youtube, bueno, para el video de hoy, vamos a jugar Super Aventure, el juego de oso que estáis saltando, decidáis suscribiros para que no se pierdan ninguno de mis videos. Si nada más que decir, comencemos. Bueno, este es el comienzo, estoy en el primer mundo. No sé, yo ni, yo que sé, estoy en el primer mundo. Pero no me acuerdo cuántos mundos había aquí. No tengo, yo quiero ir al permiso secreto. No tengo, yo no tengo, yo no tengo. ¿Por qué lo hice? Bueno, al menos agarré una moneda. Ya se hace hacer el piste. Vamos, este pequeño sujito no aguanta. Aquí está. ¿Pero si no hay llave? Me estoy metiendo... No lo sé. ¿Pero dónde está la llave? Ahí no. No lo sé. No lo sé. Gracias por ver el video. ¿Vamos? Esto creo que es un juego de mundo abierto que tienes que ir explorando. O no lo sé. ¿Cómo que no puedo? Y bueno, lamentar. Gente, este juego es difícil. Bueno, la cosa es que el juego... Yo creo que es mundo abierto. Y puedo hacer un montón de videos. Y bueno, ¿cómo se dice? El juego tiene por ahí unos mundos. Un montón de osos. Tienes que liberar osos en el camino. Y ahí... En el camino tienes que ir explorando y de todo. Bueno, espero que les haya gustado este video. En suscribas, en dejen comentarios y todo eso. Adiós. Gracias. Gracias. Gracias.